Yo soy tierno por adentro, como un bichito de luz Pero duro por afuera, como el tronco de un omú Y dice... Por eso desde chiquito, que ahora es mi juventud Para la gente de mi pago, soy huesito caracú Así me llaman, desde que andaba, tomando la mamadera Así me llaman, desde que andaba, en los brazos de mi mamá Ay, yo, roguesito, esta mi bonito Yo soy tierno por adentro, como un bichito de luz Pero duro por afuera, como el tronco de un omú Por eso desde chiquito, y ahora es mi juventud Para la gente de mi pago, soy hueso, soy huesito Soy huesito caracú Y soy hueso, soy huesito, soy huesito caracú Me pongo los zapatos Y salgo a caminar La gente me fecunda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? El problema es que hacer los problemas Sin quedar sentaditos y buscar la solución El problema, el mayor de los problemas Es hacer la vista gorda Y que gane el más mejor Sombrero por sombrero, que cuesta, pero creo Nunca voy a ver nada más Y yo me quedo a pegar con mi sombrero Que tengo trabajo, esperamos y los demás Quiero por la peor, que cuesta, pero creo No se puede cambiar de nada más No se puede acercar a mis sobreros Que suelo en el pecho de superar a los demás Ponerte mis sobreros, salgo por favor Ponerte mis sobreros, salgo por favor Y que haya un intercambio de pájaros diversos En Puebla en la cabeza de los dos Deja que la cibera se vea cuando quiera Que se conozca el intercambio de pájaros Incluso por el orden, se puede acercar a mis sobreros Y que está en la cabeza de los dos ¡Vamos! 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 Volvete con la caliza puesta Y el pantalón que me acabo de coser A esta guardia de las cosas más sencillas En donde sé que te puedo ver Y volveré con la caliza puesta Y el pantalón que me acabo de coser A esta guardia de las cosas más sencillas En donde sé que te puedo ver Para encontrarnos nuevamente todos Los mil payasos a tomar café Y en un abrazo de estos que dan gusto Sentir que estamos juntos otra vez Para encontrarnos nuevamente todos Los mil payasos a tomar café Y en un abrazo de estos que dan gusto Sentir que estamos juntos Juntos otra vez Juntos otra vez ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!